Este rap de cuando era pequeño De pequeño quería ir a un campamento Al final nunca me dijeron por qué no Al final es el ángel que yo tengo adentro Siempre quise ir a una fiesta, campamento Esas no existen pero quise crear una Yo en el primer día del cole no quería ir Yo siempre iba aculeado llorando Yendo llorando Hace tiempo estuve escuchando Leo Messi ganar la Copa del Mundo Ese día fue especial Mis compañeros se volvieron locos Para poder saltar y celebrar La tercera estrella de Argentina Llegando a mi casa Yo estaba emocionado con mi hermana Poder descansar Las vacaciones de verano Vamos un, dos, tres Vamos allá Para poder descansar Fui a la playa con mi hermana Para poder descansar Vimos un barco gigante A mí yo vi un monstruo ahí Gigante Fue mi cumpleaños Hasta que empecé yo a ver Antalca Chile es un país Espectacular A poder De conocer Las cosas Fue el cumpleaños de mi hermana Después Yo tuve muchos amigos en Roblox Y de rega Volví al colegio No No me fue tan bien Pero por Lo menos Espero pasar de ahí Al final Yo quise Poder descansar Hasta poder irme Allá Al más allá Pa' poder descansar No quise hacerlo Mejor yo me fui Al y Ya para allá